Desde el inicio del programa siempre os recomendamos que llevéis una bolsa grande de basura con el equipo. Hoy vamos a ver qué pasaría si nos engancha una ventisca o un cambio de viento brusco, no llevamos pala para hacer una osera, una trinchera o cualquier tipo de refugio y solamente contamos con una bolsa de basura. El cuerpo humano genera temperatura como si fuera una bombilla de unos 10 vatios más o menos. Si yo me pusiera la bolsa directamente encima, el problema que tengo es que la bolsa me tocaría la piel y me haría perder temperatura. Entonces, una forma de mejorar este pequeño refugio sería metiendo todo tipo de vegetación dentro para aumentar la cámara de aire, que nuestro calor se quede dentro y que el frío no nos toque. ¡Supervivencia pura!